París es lindo, no tiene que bloquear al resto del mundo para decir que París es lindo. Claro, no. Nueva York, el resto. ¿Por qué acá, para yo entender que mi revolución es lo máximo del mundo, hay que tener antenas en todo el país bloqueando lo que dice el resto del mundo? Exacto. ¡Feliz lunes! Eliezer se está acomodando el teacher. Porque aquí estoy yo para quitarle pelitos del pullover, decirle que tiene torcida la manga. Es así, es así. No tenemos todavía asistente personal. Entonces yo lo ayudo con ese de terpita fashion. ¡Buenos días, Eliezer! Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Estás bien? Pichoteaste una mierda ahí, ¿no? ¿Verdad? Mentira. Mentira. ¡Qué payaso! Y decía ahí, no, si no sentí nada. ¡Buenos días, Dariancito! Buenos días. Buenos días a todos. Yo no sé si es buenos días o buenas noches porque cambiamos el horario del podcast y ahora lo estamos haciendo grabado. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va y espero que ustedes nos digan si les gusta este nuevo horario, ¿ok? Y me encanta el tema de hoy, cuando pisas una mierda de allina y entras a un lugar, una casa, un consultorio, algo, y empieza la gente. Ese tema no me gusta a mí, está mucho chido. ¿No? No. Ay, tan bueno que está ese tema. ¿Te gusta? Ay, el hombre, ¿te gusta hablar de cacas y esas cosas? No, pero tengo una anécdota. ¿Pero te gusta hablar de eso? Ay, a mí me da algo más quito. No, es que te gusta hablar de cacas. ¿A ti te gusta hablar de cacas? Me gusta hablar de cosas cómicas. Y una de las cosas cómicas que pasa mucho cuando tú vives en el campo es que, por ejemplo, pisas una plasta y vas para la aula, para la escuela, para todo eso. Y tú ahí tú no te das cuenta y todo el mundo está sufriendo. Es muy fuerte. Ay, qué asco. Sí. ¿A quién le ha pasado? ¿Alguien ha pasado por ahí? Seguramente a todos. Seguramente a todos. Dariancita te ha pasado. Tenemos que hacer un poco de anécdotas como las que te estaba contando de Cuba, de cosas así, del campo y todo. Eso estaba fuerte. Y reírnos mucho con eso. Eso estaba fuerte. Guau. Ay, Eliezer, es que hay temitas que para la televisión es tan duro. Lo dejamos para la radio. Ay, no, pero son cosas muy privadas. Hacemos una emisora de radio. Que a estar hablando ahí al público. Vamos a contarles a la siguiente. Voy a cambiar la historia. Yo tenía un chicle, muchacho. ¿Quién fue de más? Bueno. Tengo historias que me pegaban chicles en el pelo. Yo fui una niña abusada. Eliezer, vamos a hablar del fin de semana. ¿Cómo te fue? Excelente, 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 excelente. Como no te vi ni nada, cuéntame. Bueno, el fin de semana estuvimos juntos, again. Ya es como nuestro, ¿qué fin de semana? ¿Cuatro? ¿Por ahí? Por ahí. Por ahí. La cuenta, ¿no? Sí. Y es que este fin de semana sí hicimos lo que el ciclón Milton nos interrumpió. Saben que tenemos la compañía de construcción de casas y teníamos una semana de atraso en la inspección de los proyectos que se están ejecutando. Y bueno, fue delicioso. Hicimos un recorrido hermoso. Y además nos acompañó Leslie. Besitos, Leslie. De la BBP. Saben que las BBP son socias nuestras en este proyecto. Y bueno, todos quedamos impresionados de las cosas que uno las ha previsto, las ha planificado, las concibió así, los tips, las diferencias para que nuestras casas no se parezcan a ninguna otra casa. Pero verlo y decir, caramba, esos 12 pies de altura, esos 14 pies, no puedo dar más tips aquí que la incompetencia, tú sabes. Pero impresiona. No, es que es maravilloso. De verdad que cuando llegamos a la primera casa que fuimos a chequear, que nosotros compramos los lotes, que empezamos el proyecto, que diseñamos la casa, cómo iba a lucir, ya estaba muy avanzada. Wow. Es demasiado emotivo. Era tan lindo, es tan lindo crear, es tan lindo construir, que de verdad, una de las cosas que no entiendo del comunismo es eso. Esa obsesión con destruir, tan lindo que es crear, que es hacer de un país algo próspero, es inventar, tener creatividad, tener nuevas estrategias, y ahora vamos a abrir este negocio, y ahora vamos a producir este producto. Es una adrenalina inexplicable. Yo creo que solo las personas que desean por ese camino lo pueden experimentar. El domingo fue más de eso. Y el sábado estuvimos en la casa que estamos preparando para Airbnb, que como cada vez tiene más cosas, más muebles, más todo, cada vez es más cómodo. Nos estamos quedando ahí desde que era solo piso y materiales de construcción. Guerrilleros, ok. Y polvo. Los niños se quitaban los zapatos y jugaban. Cuando le miraban, cuando le miraban los pies, era una suela de botoneras, así de abajo. Literal. Fue muy fuerte. Y ya que iba tomando un aire distinto. De casita. Yo creo que, bueno, tenemos previstas las fotografías para el domingo. El próximo domingo. Ya están todos los muebles. Estamos ahora en esta semana de habituallamiento. Habituallamiento. Toallas, por eso habituallamiento. Oh, ok. Toallas, cuchara, esto, lo otro, todo. Los detalles que son una lista larga de cosas. Que si el papel para el baño, que si el papel para las manos. Mil cositas que queremos tener con nuestros, ¿cómo se llaman? Inclinos, no, ¿no? Huéspedes. Huéspedes. Pero bueno, siempre la magia de todo esto es que compartimos tiempo de calidad. Fíjate, es una cosa loca. Yo prácticamente no tengo familia así acá, algún primo, etcétera, pero no convivimos. Y bueno, hay que decir que los amigos han venido a llenar ese espacio y de qué manera. Qué bonito. Estuvo, bueno, Richard y Gretel. Richard, los mejores, los mejores también. Ya tú sabes, somos ya de sangre. Obviamente Ariel, Suami, el niño de ellos que también es muy especial y ha hecho una química también con las niñas tremendas. Y la conversación en la piscina no la puedo dejar de mencionar. Porque ya de noche nos sentamos, bueno, en la piscina tienen un jacuzzi que hace así estas cosas. Y estábamos ahí, primera vez, también para Rachel y yo. No nos habíamos metido nunca a ese lugar. Y entre el vinito y la cervecita echamos una conversada tan deliciosa. Lo veníamos hablando ahora para acá. Hay muchas cosas en la vida placenteras. La comida, el sexo, muchas cosas. Pero hay que darle un lugar muy especial a la buena conversación. No, fue brutal. Y es que Eliezer también es cómico. Tiene frases, ya yo tengo un librito, las frases célebres de Eliezer. A lo mejor me ayudas a escribir, a lo mejor tú haces la biógrafa que dentro de dos o tres años sacas el bestseller que es La Vida Oculta. La Vida Oculta. Es mind blowing, señores, de verdad. A mí me entran unos ataques de risa incontrolables. Como bueno, ya ustedes me han visto aquí. Pero Eliezer tiene unas frases célebres. Fue demasiado rico. Fue uno de los highlights del fin de semana. Y la gente diría, ¿y de qué hablan? ¿De qué hablaron? ¿No te imaginas? Ni idea. Tema sencillito. Dios existe. La creación del universo. Le dimos una vuelta a la historia universal desde la creación del mundo. Desde el punto de vista de los cristianos, desde el punto de vista de la creación, teoría, evolución. No sé qué. Y después eso derivó. Es mucho. Bueno, es que no te puedo explicar. Era mucho. Ya partiendo de ahí, imagínate tú las vueltas que hay vida extraterrestre. Ese fue uno de los... ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te descojones de la risa? No, ese fue bueno. Ahí Richard tenía su teoría, sus noticias, sus informaciones. Y empezamos entonces cuando... ¿Cómo dirimir el debate, no? Yo digo A, tú dices B, la inteligencia artificial. Se apareció Ariel con una inteligencia artificial que tiene programada... Que no sabe si se llama Chat o Ana. O cómo era, o Eva o... O otro nombre. Otro nombre. Que al final le preguntó, ven acá, discúlpame que llevamos unos días conociéndolo. Y se me olvidó tu nombre. Interesantísimo. Pero yo creo que Chat era el último que estaba diciendo. Oye. Guys. Y entonces el tipo dirimía si las cosas son así o no son... ¿Qué pasa? Que uno, en tiempos no tan modernos, uno metía unas disertaciones que tenía que otra persona tener un buen nivel para corregirte. Porque te dice, bueno, puede ser, no puede ser. Puede que se haya leído ese libro. No, no, pero con ChatGPT ya eso no pasa. Ya ChatGPT te dice, eso no es correcto. Y entonces la función de Rachel, que ella no habla mucho, entonces ella es la que pone los temas. Bueno, ya aparecía, daba una vuelta, que se yo, nos dejaba revolcados ahí, nosotros jugando al abaracado intelectual. Y de momento llegaba Fraquecita con una lechuga y decía... ¿De qué estamos hablando? ¿Y habrá vida extraterrestre? Ya. Y ya, dos palabras. Y ya, eso es una provocación. No, fue brutal, brutal. Y ahí nosotros a despalillarnos de nuevo. Y era como que, vaya, bueno, mágico, la verdad. Fue mágico, fue mágico. Nos reímos como niños, ya de dolor en las costillas. No, ya yo estoy pensando seriamente en el Botox porque a este nivel de risa, yo, tú sabes, tengo que cuidar mi carita. Y yo digo, no, ya me voy a tener que poner Botox porque de tantas risas y risas, yo no podía parar de reírme, no podía. Y ahora que mencionas el Botox... Hubo muchos momentos muy... Especiales, especiales. Ahora que mencionas el Botox, el primer tema del día de hoy es hacer que el Botox... Ah, ok, ok. O sea, se preguntarán a esta altura, ¿cuál es el tema del día de hoy? Esto es un poco que a veces disfrutamos sentarnos a tener con ustedes, porque ustedes a través del chat, a través de llamadas interactúan también, a tener una buena conversación, una terapia, una positividad, arreglar las hormonas que son. Y hoy queremos tocar brevemente la situación política. Hoy queremos con intención decir, vamos a hablar de política un poquito, porque hay un ambiente político muy importante en Estados Unidos, muy tenso, muy cercano a las elecciones y hay un ambiente político en Cuba que para qué te voy a explicar. Sí. Entonces empecemos por Estados Unidos. Porque vamos a empezar, no le cuentes a la audiencia que pitamos una caravana que no era de Trump, por favor. Procedo a contarles eso. Eh, pitámonos, pitaron ustedes. Ariel y yo. Sí. Ah, me refería a Ariel. Sí, no me involucres en esa sabotaje. Fue una confusión, fue una confusión. Menos mal que fuimos un pitico. Es que era muy rara la caravana. Era rara. Yo creo que estaban confundiendo a la gente. Primero por Marco Island, donde el 79, 80% de la gente son republicanos. Exacto. Por estadística. Esa caravana venía entrando por la entrada norte. Venía de un barrio, creo que nosotros fuimos a un restaurante equivocado. Y vimos unos carteles de Kamala Harris cuando en todas las casas de Marco Island, es Trump. Sí, sí, sí. Pero un barrio, ¿sabes quién siempre no ves a negra? Y de ese barrio, yo creo que salió de esa caravana, atravesando Marco Island, que por igual, es un lugar con mucha cultura, con mucha altura, no es que la gente va a ponerse guía y decirle nada más feo a nadie, libertad de expresión. Pero la caravana tenía la estrategia de campaña de Kamala desde que asumió que era robarle el simbolismo patriótico a Trump. Sí, sí, sí. Venían llenos de banderas de Estados Unidos. Es que estaban llenos de banderas de Estados Unidos. Lo típico fue, era una bandera de LGBT. Sí, sí, sí. No, era muy seria la caravana y en carros buenos. Y en, oye, iba a decir eso. En carros buenos. Iba a decir eso. En carros caros. Y dijimos, eso tiene que ser republicano y tiene que ser Trump. Solo. Eso, los piojosos no. Entonces, venían y ya yo iba también a bajar el cristal. Yo no vi ni un solo carter Harry. Y es Rachel que siempre, yo creo que por la edad tiene mejor vista que yo. Yo veía Trump clarito. Yo veía Trump clarito. Yo también soy mi hombre. Y dice Rachel, para, aguanta la mano que ya yo le iba a sacar. Ay, Dios mío. Y ya era decir si era así o así, no sé. Y me dice, no, yo así nunca hago. Y me dice Rachel, esto no puede ser. Es Harry lo que dice en la bandera. Pero los colores eran los de Trump. Es que todo era de Trump. Era azul. Todo, todo. Pero no azul demócrata. La bandera está como de policía. Era, era. Era muy engañoso. Muy engañoso. Muy engañoso. Y nada, caímos en la trampa. Y yo le dije a Ariel, pita, pita, mira, de Trump. Nosotros nunca nos dimos cuenta que era Harris. Por suerte fue ya al final de la caravana un pitico. Hasta que nos dicen Eliezer y Rachel. No, esa caravana era de Harris. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Que yo haya pitado a favor de eso, no puede ser. Pero, pero. Sí. Yo creo que tiene su truco. Lo hacen obviamente con ese objetivo, ¿no? De que la gente por ahí les vaya a decir, se confundan. Se robaron eso. Y les vayan apoyando. Sí, eso se llama de toda la vida camuflaje. Exacto. Camuflate de lo que a la gente le parece importante. Es safe America, ¿no? Entonces, poner a América primero, tú te das cuenta que ya era asqueroso porque los mítines de la izquierda en Estados Unidos, antes de la campaña de Kamala Harris, que se robó la simbología, eran anti-americanos. Tú veías que, ¿a qué nata ellos nuclean allí? Los pro-Palestina, los no sé qué, los otros eran, podían gritar fácilmente en una manifestación demócrata, muerte a Estados Unidos. Totalmente. Era algo por ahí. Y entonces ya se dieron cuenta de que, oh, somos Estados Unidos. Yo no puedo estar en mi propia contra. Ni puedo votar por un partido que tolera y permite, impulsa a todos los que odian a este país. Entonces dijeron, vamos a irnos por lo de Trump. Y ahora, bueno, de hecho hay memes que le llaman Kamala Trump. Sí, sí, sí. Es que, mira, yo no veo ninguna posibilidad de que gane Kamala. En las encuestas realmente Trump está bastante por encima. Hubo un día que veníamos conversando, Eliezer y yo, y le dije, hasta Jorge Ramos, voy a quitar el objetivo que usé, tuvo que reconocer ahí en Univision que sí, las encuestas están diciendo que Trump está arriba. Pero... Ahí me acuerdo, hasta el bol de mierda de Jorge Ramos. Sí, usé un adjetivo ahí, porque no lo ruedo a Jorge Ramos. A mí todo de él me irrita, su voz, su expresión corporal, no lo ruedo, la verdad. Pero bueno... Hasta su dieta me molesta. Todo, todo, todo. Todo de él, no me gusta, de verdad, que me causa repulsión él, no sé, esa manera de pensar y de hablar y... Yo últimamente a todos los demócratas... No lo soporto. ...periodistas y todo eso, yo creo que es madurez. Uno se va dando cuenta de cuánto te manipulan. La vida es un juego de manipulación, pero tienes que tener límites en la manipulación. Y cuando ya eres adulto, diciendo la palabra que Swami a veces dice mucho en estos casos, tú te das cuenta del bullshit. Es lo que pasa. Que cuando hablan, yo puedo entender a veces, o por lo menos siento que hay republicanos que yo sé, amigos míos republicanos, que no es que sean muy intelectuales, ni muy largos, ni muy todos, son personas, vamos a decir, que no se complican mucho, simples, pero es que ellos sienten de verdad lo que te están diciendo. Hasta en lo que se equivocan. Sí, estoy de acuerdo. Pero para ellos esa es la verdad. Los demócratas, estos que son de los medios, que manipulan y todo, yo siento hasta que tienen una vida totalmente diferente y hasta que algunos van a votar por Trump. No, yo siento que ellos se creen de verdad tan inteligentes y que todo el mundo es tan imbécil. Yo hago que disfrutan este jueguito de manipulación a un punto ya bizarro, ¿sabes? Como ya es demasiado. Entonces, bueno, venía hablando con Eliezer de este tema y yo creo que Kamala ya cada vez se hunde más. Ya no tiene escapatoria. Le dio una entrevista a Fox, entrevista que dura unos 20 minutos más o menos. Que tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tan corta la entrevista, no? ¿Qué más tienes tú que hacer actualmente? ¿Qué voy a hacer campaña? Si le tuve los saludos y la despedida. Pero piensa, 20 minutos, me demoro aquí contigo. Ya llevamos 40. Saludando. Pero bueno, ella es una persona muy ocupada. Oh my God, yo la vi completa. No sé si la viste. La adoré. La adoré porque la mediocridad en persona. Y a mí me encanta Kamala, que es tan mediocre, tan mediocre, que ella usa. No, adoro eso de ella porque ya es como tan evidente. Ella es tan mediocre. Y usa unas estrategias de niños. Tú sabes, cuando tú regañas a tu hijo. Pero, ¿por qué, no sé, por qué le dice a tu hermana? No, porque ella tiene manos. You know. Ella usa ese tipo de escapadas de niños. De que, hubo muchas, pero la clásica, 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 que de verdad que corrió el internet completo. La respuesta es, o sea, tú estás actualmente siendo vice president del país. Llevas tres años y medio. La respuesta, están preguntándole, o sea, ¿qué tienes tú que ofrecer como presidente si hasta este punto no has ofrecido nada? La respuesta es de que, bueno, pero Trump ha estado corriendo como candidato. Pero, ¿cómo es eso? ¿Tú viste esa parte? ¿Cómo es eso? Una respuesta. Ok. Es como tan estúpido que el hombre, ah, y dice, se me olvidó el nombre del entrevistador, súper bueno. Le está diciendo, pero bueno, tú eres la que estás en oficina. Trump no está en la oficina. Y dice ella, you know what I mean? Dice él, no, no, actually I don't. Por favor, explícame lo que tú quieres decir. Y es tan mediocre, tan mediocre. Bueno, eso. Qué bueno. Mira, es que yo lo vi varias veces. Sí, porque es una muletilla en inglés parecida al. You know what I mean? No, I don't. Al verdad de los mexicanos. Y es como que. Que te compromete. Sí. O a, tú sabes. No, no. ¿Sabes qué sabes? Tú sabes. Tú sabes que. Y a veces a mí me da muchas ganas de decirle a la gente, men, hazte cargo. Hazte responsable de lo que estás diciendo. Sí, sí. No me involucres. Es porque, de hecho, yo pienso lo contrario a lo que me estás diciendo. Entonces, no me tiene ni un tú sabes más. Mira. No, no sé. Ese hombre es un shark. Sabe hacer su trabajo. Sabe a lo que va. Y de verdad que la pobrecita acabó. Limpió el piso con ella. Limpió el piso. Entonces, yo creo que cada vez estamos teniendo más oportunidades de ver la mediocridad de esa persona. Porque si para ti no es suficiente ver estos tres años y medio como está el país, bueno, entonces vamos a ir viendo entrevista por entrevista. Entonces, la verdad que creo que no tiene posibilidades. Creo que están bastante abajo en las encuestas. Y me siento un poquito relajada. Pero no quisiera que la gente se relajara. Me siento relajada, pero sigo activamente haciendo lo que tengo que hacer. Obviamente voy a ir a votar. Obviamente voy a estar siempre posteando en social media. Hablando con personas que están confusos. Tratando de que se me monte el IESER y tener paciencia y poder explicar de una manera ecuánime el por qué no deberías votar por Kamala. Pero bueno, hasta el momento me siento al menos feliz de a dónde está yendo la campaña de Trump. Yo le sugeriría a Trump en la directa del viernes. Le sugeriste. Que todos los vacaciones. ¿Lo hablamos también? ¿No te acuerdas que lo hablábamos? Que dijimos ya. Mira, Trump, te tengo una cosita. Ahorita te explico con más calma. Pero, ven ya no hagamos más nada. No te pongas ahora nada que pueda ser aprovechado. Y aparte, por tu seguridad. O sea, ya tú estás en un punto. En que ya tu imagen no puede ser mejor. Por muchas razones. De hecho, yo creo que Trump también ha cambiado cosas. Ha pulido cosas. Esto que acaba de hacer de ir a un McDonald's. Me pareció, viniendo de Trump, que no... Que sé... Esto lo debatimos ayer durante la comida. No hay que volverlo a debatir, ¿ok? Estoy... No, pero podemos debatirlo. Porque es muy interesante. Estoy de acuerdo con Swami. Y entiendo esa posición. Y creo que es buena. Swami... Bueno, mejor lo explique Swami. No, lo explique lo de tu familia. No me quiero hundir. No, está bien. Swami opina que... El hecho de que tú seas, por ejemplo, un millonario, un político, una persona que tal. El... Por ejemplo, no sé. Ponerte un día a ir a enfangarte, a... Como hace Canel. A un organopónico. Ella lo ve como una cosa innecesaria. Y que va como a complacer... Falladas. Un chancleterismo que no... Mira, Bukele no hace eso. Mira. Oye, pero ya tengo mi lógica. Sí, no. Es que tiene razón en eso. Ahora, yo creo... Es un contexto... Yo creo que no hay que abusar de eso. Y sobre todo, no hacerlo solo propagandísticamente. O sea, estoy en contra de que tú vayas a un lugar a hacerte la foto como Kamala con el avión de ayuda que nunca se despegó. Me parece mal. Ahora, como líder de una nación grande, compleja y con tantas etnias y con tantas clases sociales y con tanto todo. Yo sí creo que si tú has vivido la vida entera en tu trono de oro. Porque es así. Yo creo que hay millones de personas a las que te es muy difícil comprender su vida, su visión del mundo, su todo. Y yo lo haría a modo exploratorio. En eso coincidí contigo. Yo iría, si yo fuera presidente de Estados Unidos... Lo que pasa es que la mayoría de las personas no hacen eso en modo exploratorio y lo hacen propagandísticamente. Yo quisiera sentarme un día en el portal de un barrio negro. Deje por la mañana un gueto. A sentarme en un portal y ver cómo transcurre un día ahí. ¿Quién es aquel? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? John. John, come in. Siéntate. ¿Qué hora es? Así mismo me lo imagino. 11 de la mañana. John, cuéntame tu día. ¿Por qué estás a las 11 sin trabajar, John? ¿Por qué? Yo quiero comprender el fenómeno. ¿Qué haces a las 11 caminando por la calle, John? Me gustaría compartir un día con una familia pobre mexicana que vive en una trailer. Que los padres son agricultores, recogen fresas, los cinco niños van a la escuela. O sea, me gustaría ver ciertas dinámicas que cuando yo regreso a la Casa Blanca, entiendo mejor mi país. Eso es verdad. Y puedo diseñar cosas y digo, aquí lo que no está funcionando. ¿Cómo si nosotros nos estamos gastando al año 50 mil millones de dólares en salud para los pobres? ¿Por qué cuando yo voy al barrio pobre nadie tiene dientes? O veo cosas que deberían estar resueltas. No será que las aseguradoras se están quedando con todo esto y que no está siendo efectivo. Pero aparte, yo sospecho que ese puente que pasamos, que está en el piso. ¿A quién no se aprobó el año pasado en la reconstrucción de esa ciudad de FEMA? Eso está bien. Eso. Y estoy seguro que descubriría muchísima corrupción, muchísimo invento. Porque si una isla como Cuba se lo roban todo y es una islita así, yo estoy seguro que desde arriba aquí del gobierno federal hasta lo que pasa en una madre pobra de Utah, hay tantos eslabones que valdría la pena como reconectar eso. Yo en eso estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en hacer ejercicios con un propósito y un sentido. Yo no soy audiencia de cosas de lástima o de que, ay mira, un ciclón y ahora vino, ese fue el ejemplo que puse, wow, y ahora vino DeSantis y cargó al perro. DeSantis no es rescatista. No necesito ver esa imagen, independientemente que lo haga o no. Yo necesito un plan, yo como ciudadana, un plan de cómo se va a recuperar tal ciudad del ciclón. Para eso creo que está ahí, no para rescatar perros. Esto es un ejemplo. Nunca he visto a DeSantis rescatando perros, pero voy a ser discrita. DeSantis es otro que no es de los... Pero capaz que ahora me dio un suave. Bueno, esto es un ejemplo. Lo verás un día. No tengo ni idea si lo ha hecho o no. Reconociendo el trabajo de los bomberos o de tal frente a un desastre. Reconocimiento, claro, reconociendo. Pero yo necesito... Pero no es un tipo que, no es López Obrador atrás de un cactus. No necesito la foto de... Y la manito, wow, no te dedicas a rescatar animales, no sabes nada. Y tres viejas ahí aguantándose el cuello. No, no, no. No soy audiencia de eso. Soy muy práctica y entiendo de que DeSantis está para logísticamente ver qué hacer con un Estado. Cómo funcionan las leyes, a dónde va la economía, cómo le entra más dinero a la Florida, cómo quito menos taxes. Para eso estás. No para ponerte botas de agua y rescatar animales en medio de un ciclón que tú no sabes nada de eso. Ese es mi punto. No soy audiencia de eso. Yo cada vez que veo a algún payaso haciendo fotos ridículas de esa índole, yo digo, por eso es que no sabes hacer tu trabajo. Porque si te dedicaras a estar en la oficina haciendo tu trabajo, en vez de estar tomándote fotitos por todo el lugar haciendo de que estás trabajando, estaríamos mejor. Porque aquí no se te paga, porque bueno, nosotros le pagamos a los políticos. Aquí no te estoy pagando para eso. Ese era mi punto. Pero a mí me encanta debatir con el IES. No siempre tenemos puntos encontrados. Yo no diría que encontrados. Cada uno tiene una visión de algo. Vaya, que la típica regla 80-20, que ya es algo de alto nivel de coincidencia, la tenemos 90-10. Sí, 90-10. Pero está chévere. Y a eso era que me refería. Siempre me gustó la personalidad de Trump. Entiendo que un país, para mí, vaya, al 80% economía. Él trae eso a la mesa. Por eso ese cheque era como por 5. Ya la parte política sí es cierto que no tenía su mejor. Era también entendible. Me gusta ver un Trump que ha evolucionado. Porque ya, obviamente, estás más en serio. Estás corriendo por segunda vez para presidente. Y obviamente... Viste que cada vez le da menos comida a los que lo oyen. Eso es lo que mejor veo, sabe, la verdad. Antes, en 10 minutos que hablara, había para que le sacaran las que así como eso. Ya no es este show, me encanta ver la evolución. Y yo creo que entendió que cometió errores. Claro, pero es que todo... O sea, no es solamente un tema de, lo pienso, pero no lo voy a decir para que no me critiquen. Yo creo que hubo cosas que dijo Trump, como por ejemplo, lo del héroe de guerra este, lo del otro, lo de hacerle la mueca al otro. Sí, sí. Que él venía muy crudo de ser un shark business de la calle. Y del mundo es espectacular. Lidear con la fauna que hay ahí. Sí. Y la fauna política es peor. Pero se camuflan en los modales. Y Trump dijo, bueno, ¿cuál es el juego aquí? Pero siento que hay cosas de las que él mismo, porque estuve leyendo luego una entrevista que le hicieron. Y él le dijeron, tú le volverías a decir esto, esto, no sé qué. Y él me dijo, y le dijo, a las cuatro personas que mencionaste las he llamado en privado para disculparme. Y tengo hoy en día buena relación con ellos. Sí, sí. Y eso me pareció excelente porque sé que se dio cuenta que era innecesario, no es por ahí. Era innecesario. Pero es que eso me ha pasado a mí hasta, por supuesto, en muchísima menor escala. Yo cuando miro a la suami cruda, yo sé que hoy todavía estoy cruda. Cuando yo tenga 45 años y miro a la suami de hoy voy a decir, madre mía. Pero cuando yo miro a la suami crudita de hace 10 años atrás, yo iba por el mundo un poquito agresivamente, ¿no? Entonces hay cosas que, comentarios, falta de empatía, tenían bastante falta de empatía, que yo digo, no es necesario, no es por ahí, ¿sabes? Bueno, pues te propongo, si estamos todos de acuerdo, que hagamos una pausa intermedia después de esta breve tertulia de política de Estados Unidos y comentemos un poco lo que está pasando en Cuba. Tengo anécdotas. Pasa y regresamos. Hola, mi gente. Buenas tardes. Un saludo por aquí, Sailey Cruz, desde Las Vegas, Nevada. Paso por aquí a decirte que si estás buscando comprar, vender o simplemente invertir en bienes raíces, yo soy tu reacto de confianza. Trabajo con un equipo de expertos profesionales que te vamos a estar guiando paso a paso en cualquiera que sea tu meta en el mundo inmobiliario. Si piensas que ya estás listo o si no sabes si estás listo o quieres saber por dónde empezar, lo único que tienes que hacer es llamarme al numeralito que te dejo aquí y será un placer ayudarte. ¡Feliz día! Renueva tu seguro de salud del 1 de noviembre al 15 de diciembre para que la cobertura te comience desde enero 1. Adquiere al fin un plan que se adapte a tus necesidades de protección y presupuesto. Sé parte de la familia Marival Insurance y gana, además, beneficios por referirnos. Nosotros, protegemos a los tuyos, así como protegemos a los nuestros. Siempre supe que quería algo más que un empleo. Quería libertad financiera, construir mi propio camino. Gracias. Soy Suami Saavedra, fundadora y broker de Savice Realty. En Savice Realty lo que realmente nos diferencia es nuestro compromiso con tu éxito. No solo negociamos en tu nombre, luchamos por ti. Nos aseguramos de que consigas los términos más favorables en tu contrato de compra-venta. Queremos que te sientas acompañado y confiado de que estás tomando la mejor decisión. Porque para nosotros, tu tranquilidad es nuestra prioridad. Si nosotros lo pudimos conseguir, tú también lo puedes hacer. Nuestra agencia se especializa en inversiones en bienes raíces. Y nos gusta trabajar con nuestros clientes para enseñarles cómo con Real Estate se puede conseguir la libertad financiera. Atrévete a soñar, nosotros podemos guiarte. No estamos aquí solo para cerrar un negocio, estamos aquí para ayudarte a crear un plan de vida. Llámanos hoy y construyamos juntos un plan de éxito para ti. En Savice Realty no aceptamos resultados promedios. Aquí jugamos para ganar. Regresamos, señores, y ahora vamos a ir para Cuba. ¿Qué pasa en Cuba, Elieza? ¿Qué está pasando? Bueno, Cuba está viviendo un momento sumamente crítico. Hay una hambruna generalizada. Hay una confluencia de diferentes factores objetivos y subjetivos que son sinceramente el caldo de cultivo perfecto para un cambio, un cambio radical. Es cierto que se han dado escenarios parecidos en el futuro, pero yo creo que cada crisis viene con más cosas. Ahora mismo está, no hay luz, no hay comida, no hay capacidad de respuesta de nada de la dictadura. Están sin un peso, están de todo. Y hasta un ciclón. Un ciclón que está azotando el oriente, que acabó con Guantánamo, con Baracoa, con una pila de cosas. Ya te estoy hablando de que ya se ha convertido la isla de Cuba en un desafío extremo. En una cosa, la educación para las escuelas, no hay clases porque no hay luz. Eso nunca se había visto. Cuba nunca paralizó las escuelas. Los hospitales, el todo. Yo pienso que ya el colapso está, el país colapsó. No es que estamos al punto del colapso, el país colapsó. Que hayan deformado tanto al pueblo hasta un punto en que las personas no se unen y acaban de tumbar eso, es un fenómeno antropológico diferente. Pero la situación no está para tumbar una dictadura, está para tumbar 348 dictaduras si nos vamos a llevar por los motivos. No, y yo te digo, Eliezer, a mí me decepciona el pueblo cubano y lo tengo que decir porque es lo que siento y de verdad que yo sé que muchas personas no coincidirán, pero a mí me decepciona tanto el pueblo cubano. Yo, con este asunto del Tiger, del cual no estoy para nada empapada, pero bueno, vi uno que otro video, la gente en Cuba rindiendo una pleitesía, a una persona que, ya les digo, yo no tengo opinión de él, yo ni lo conozco, no sé ni qué ha pegado. Murió y bueno, obviamente que en paz descanse, en mis respetos hubiese preferido que no. Yo preferiría que el mundo no pasara nada malo. Pero yo digo, Dios mío, ¿dónde está tu foco de vida? El pueblo se engancha de cuanta tontería para poner una vela, para bailar una conga, no me importa el hambre, yo estoy aquí por el Tiger. Son cosas que yo digo, Dios mío, ¿a dónde ustedes están yendo? A mí en lo personal me da demasiada excepción, demasiada, demasiada. Yo no sé qué ha pasado con el ADN del cubano, no hay sangre en las venas. Yo le estaba comentando a Eliezer, aquí antes de empezar el programa, mis abuelos están en Cuba, y no son abuelos distanciados, son abuelos con los que me críe, de hecho, mis abuelos. He tenido yo discusiones con mi abuela, ya de colgadera de teléfono y todo, y no me llames más. Empezó en el 11 de julio, cuando yo salí a la calle, y empecé a, obviamente, apoyar, ¿no? Haciendo lo que yo podía hacer. Y he tenido a raíz de eso muchas discusiones, muchas discusiones, luego el programa con Eliezer, ellos lo conocen, etc. Mucho, ha habido mucho. Le escribo un, bueno, perdón, le hago un audio a mi abuela. Mima, cuéntame, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está el cotorro? ¿Se te está echando a perder la comida? Háblame, estoy preocupada por ti. Pero yo estoy haciendo un audio, y no me acuerdo dónde estaba, pero había ruido, había bulla, había gente hablando, gritando, no sé dónde estaba, la verdad. Y la respuesta de mi abuela, de verdad que estaba para ponerla aquí en el programa. Oye, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Que hay toda esa bulla. No te metas en problemas. Quédate en la casa, nene. Quédate en la casa. O sea, ella lo que piensa es que yo estoy acá, en una manifestación, que él no lo ha hecho porque no me ha enterado, si no hubiese ido. O sea, el miedo es real. Ella cree, o sea, la preocupación de ella, olvídate de la electricidad del IES, de que si la comida se le echó a perder comida que él le compró yo. A ella no le importa. A ella la preocupación más grande es que si yo estoy aquí en una manifestación contra el gobierno de Cuba, ellos no apoyan ningún gobierno, son testigos, ustedes lo saben. Pero el temor de ella es que no me dejen entrar a Cuba. No vas a poder venir más nunca a Cuba, no sé qué más. Y una de las discusiones que yo tuve con ella es, a mí no me importa, a mí no me van a tener secuestrada. El colmo es que yo fuera de Cuba, siga siendo un rehén de ellos. Pero aparte, si tú crees que porque yo diga lo que creo no me van a dejar entrar más a Cuba, deberías ponerte muy bravo con la dictadura. Es que es como, Eliezer es como... Tu saludo debería hacerme cago en la dictadura. Tú los pinchas y no sueltan sangre. Pero hace si es... Eso a mí me... Yo no puedo vivir con eso. Yo digo, caballero, mis abuelos, mi abuela tiene ya casi 80 y mi abuelo pasa a los 80. Y yo diría, bueno, ya, son un caso perdido. Pero, ¿qué pasa con el resto de la gente, la juventud de Cuba, la gente que todavía tiene mucha vida? El problema es que acuérdate que esa generación le transmitió ese miedo y eso de entender que si tú hablas, eres imprudente y te pones en riesgo tú y pones en riesgo la familia y los amigos y todo. Esa manipulación, ese adoctrinamiento, esa gente la transmitieron a sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos. Tiene que haber una generación que empiece a cambiar ese chip y a transmitirle a sus hijos lo contrario. Tiene que haber una primera madre, un primer padre que le diga a su hijo en Cuba, tú tienes derecho a decir la verdad. Tú tienes derecho a pensar por ti mismo. Sea honesto. No seas hipócrita. Di lo que tú piensas. Y yo, tu padre, te voy a respaldar. Cuando alguien empiece a educar a los hijos de esa forma, tú vas a tener en la juventud un resultado diferente. Ahora, si la abuela, si la bisabuela manda a callar a la abuela, la abuela manda a callar a la madre, la madre manda a callar al hijo, es que le estamos haciendo el trabajo a la dictadura. ¿Qué quiere la dictadura? Que tú hablo o que tú te calles. Entonces, dentro de mi casa, yo tengo representantes de la dictadura que están velando para que la dictadura no se ponga brava. Cuidado. Ya Marrero no tiene que hacer nada. Que ahora él no tiene ni que mandar a reprimirme. Ya pasó hasta mi abuelo. No, pero mira, cuando yo empiezo el programa, yo nunca hice el cuento pero ya que estamos hablando de eso. Ustedes saben cómo funciona Cuba, que es que todos los vecinos pasan por tu casa. En la casa de mi abuela pasa hasta Dios. todo el mundo pasaba. Ay, vi a Suami en Facebook. Tiene un programa con un muchachito. ¡Qué escandela! Que ese muchachito, mira, es de la escuela de ella. Le hicieron toda la historia. ¿Y qué pasa? Que a él no lo dejan entrar en Cuba. Yo creo que a Suami no la van a dejar entrar más a Cuba. Porque es que, y yo le he visto que ella habla, que está en contra. Entonces, uno no se puede meter en cosas del gobierno. Así empezó toda la cuadra. Hay muchos testigos de Jehová en la cuadra, pero los que no eran testigos también. Y la empiezan a inyectar, la empiezan a preocupar. Pero fíjate que no es solamente mi abuela Eliezer. Es literalmente la cuadra. Y yo digo, mima, nadie te felicitó. Nadie está contenta de que al menos alguien de la cuadra de ellos tenga un programa de YouTube y diga que en Cuba hay una dictadura. Porque yo los estoy representando. Nadie se puso contenta con eso. No quiere ni que por teléfono le diga la palabra dictadura. Deja de estar diciendo eso. ¿Qué cosa? Es una dictadura mima. Nene y yayo. Discusiones heavies. Heavies, heavies. Después me llama llorando. Es difícil. Es que es mi abuelita. Me llama llorando. No te voy a ver más nunca. Y es que le tienen la vuelta tan cogida estos desgraciados a Cuba. Porque no son ellos los que te reprimen. Ellos usan a la gente que te quiere. Para eso. Es como las películas esas en las que le inoculan un virus a la gente. Y los controlan por ahí. Los convierten como en un zombie que sale a hacer lo que esa orden le dijo, ¿no? Y no piensan. Y entonces te miran y no te reconocen. Están condicionados para censurar. Al cubano lo educaron para censurar completamente. Pero siempre, mira, mi gran pregunta existencial es ¿por qué somos diferentes? Te lo juro. Esa es mi gran pregunta existencial entre la creación del universo y otras. Pero la de verdad que yo casi que me hago en daily basis es ¿por qué somos diferentes? Y tú dirías, bueno, tiene que ser así. Pero ¿por qué tú logras ver algo que yo no? ¿Por qué? ¿Qué hay en tu cerebro? Te lo juro que a veces quisiera ver los cerebros. A veces sí, de verdad son todos iguales. Si tú ves, por ejemplo, en concordancia con la población, cuando el pueblo fue más contestatario, disidente, tuvo más expresión, evidentemente, si trazarías una gráfica, hubo personas que se pusieron a la dictadura todos los años. Los payadas, el esto, el otro. Claro, exacto. A eso me refiero. ¿Por qué exhiben eso? Pero en proporción con la población eran poquiticos. Claro. ¿Y qué tienen esas personas que ven que el resto no? Yo creo que lo que pasó. Bueno, esas personas, muy específicamente, creo yo que tienen un nivel de información más alto. Un nivel de información. Porque los opositores que yo conocía, por ejemplo, tú los visitabas y tenían revistas del extranjero que le llegaban. Escuchaban radio, no sé qué. Había algo que nutría su mente. Tenían la duda en el corazón que nace. Porque para tú buscar información, tú tienes que cuestionarte algo. Tienes que tener capacidad de asombro. Ahí voy, exacto. Y tú dices, esto que tenemos ciertamente es lo mejor que hay en el mundo. O te puedes conformar con lo que te cuenta Radio Rebelde o dices, déjame buscar algo más. ¿Por qué bloquean las señales del mundo entero? Porque París es lindo. No tiene que bloquear al resto del mundo para decir que París es lindo. Claro, no. Nueva York, el resto. ¿Por qué acá, para yo entender que mi revolución es lo máximo del mundo, hay que tener antenas en todo el país bloqueando lo que dice el resto del mundo? Exacto. Hay quien tiene eso. Exactamente. Pero yo creo que la llegada de internet, pero empezó también con el turismo, con el intercambio de que los apátridas, las escorias, que se yo, como la revolución quebró, tuvo que abrir ciertos espacios tanto de individuos que viajaran a Cuba, que tú ves un referente, coño, la escoria de mi familia se fue y viene con zapatos, con ropa, está mejor que yo. Claro. Yo creo que ahí empezó el análisis un poco más grande y ahora con internet limitada, cara y todo, pero yo siento que hoy el 90% de la gente tiene miedo, pero es difícil. Sí, no, yo también, por eso mismo que explicaste ya con el internet ya la comparación, pero sí, a mí me llama mucho la atención como hay cosas que nadie te dice y que tú, tú solita, la ves mal y yo, no sé si yo he puesto este ejemplo otras veces y la verdad que no estoy con ánimos de hacerme aquí la más filósofa que nadie, pero a mí me llamaba mucho, mucho la atención cómo la gente se alegraba de que Fidel hubiese quitado las casas. Esto es desde chiquitica y eso que mi papá nunca me habló nada de eso. Sin embargo, cuando hacían la historia que Fidel le quitó casas a la gente y se las dio a otras personas, a mí internamente, la niña de cuarto, quinto grado, era un red flag. Yo no entendía cómo todo el mundo veía eso súper bien y yo lo veía mal. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no le hace Fidel las casas y se las da de las de él? No, digo yo, en ese tiempo yo no entendía mucho cómo funcionaba un país, pero yo, lo que hallaba bien es que él construyera casas y regalara las de él. A mí desde niño me gustaba mucho la economía. Yo no sé si me gustaba, pero me llamaban la atención esos temas. En los juegos, por ejemplo, en mi barrio jugábamos con pomitos a enyugarlo y ver a una yunta de güey, un palito encima de dos pomitos de ganadilina con un hilo lo enyugabas y entonces tú alabas a los güeyes ¡Hogineros! ¡Ay, qué cómico! ¡Colorado! Pero eso tenía un sentido porque todos pertenecíamos a una cooperativa, una empresa, un algo. A mí siempre me ponían de jefe de la cooperativa. ¿Desde chiquitita? Los demás niños, sí, más grandes y todo. Yo era el más chiquito y yo era el jefe de la cooperativa y no sé por qué. Pero no veo que ya tenés al mal. Y yo creo que es que yo sabía qué hacer y te voy a decir algo que es impresionante. Es muy raro. Tú dices, ¿qué don tengo yo o tiene mucha gente en el mundo? Y una vez se lo pregunté a alguien en la UCI y yo me daba curiosidad. Digo, ¿por qué a mí siempre me dicen que yo soy el jefe de equipo? Estoy aburrido de eso. Me analiza porque tú siempre sabes qué hacer. Mira, ya. Y tú dices, bueno, ¿y a qué tú te digas? A saber qué hacer. Es una ciencia. Tú dices, alguien nace líder. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sabe qué hacer. Claro. ¿Cuántas veces en la vida tú estás en una encruciada que tú dices, déjame ver a quién llamo. Ahora mismo no sé por dónde coger. Y ese es el papel de los líderes, es decir, tengo un plan. Hagamos esto. Y a veces hasta sin plan. Pero miras un escenario y ya tu mente encuentra una salida. Entonces, yo tenía eso de chiquitico y ¿qué hacía? Que, por ejemplo, tenía propósitos. Quería comprarme un par de palomas que valían 40 dólares, por ejemplo. Y ya yo en mi mente decía, si yo salgo a las 2 de la tarde de la secundaria, voy en bicicleta, llego a la casa, me baño, antes que oscurezca, yo puedo ir a casa de alguien que necesite limpiar el patio y le cobro 10 pesos. Si yo hago eso durante 4 días, viernes, yo puedo tener los 40 dólares y el sábado mi fin de semana va a ser disfrutar de la paloma. Entonces, llegaba y me quitaba rápido de tu paja, me ponía de ropa a trabajo y muchos niños iban a jugar pelota o a hacer otra cosa. Y yo llegaba y le decía a mi tío Miguel, Miguel, ¿quieres que te desierve el patio? No, ya yo lo de serbe, está limpio, y allá atrás y la cerca y el matacayo, el matacayo era la cerca que echa hojas así por los costados y hay que podarlo de vez en cuando a mantenerlo para que no se... Ese matacayo me lo has explicado y nunca lo... Es como un cactus. Es un cactus. Ah, un cactus. Y se usa mucho encerca porque es muy barato y muy eficaz. ¿Y para qué se usa encerca? Para acercar, para delimitar. Ah, para delimitar. Ok, ok. Entonces, siempre había algo que cuando él veía que yo estaba tan interesado me decía, bueno, nada de eso hace falta, pero mira, estoy recogiendo un maíz y estoy arreglando el tractor. Para seguir arreglando el tractor, coge tú esos sacos, ve y recoge el maíz que falta, no te eches el saco lleno que te conozco, ve medio saco, medio saco y vémelo poniendo aquí que vamos a hacer tamales por la tarde. Ay, qué riego. Y entonces ahí, siempre ya yo tenía la cosa de la negociación y yo decía, sí, pero te está mal igual a la casa, ¿qué vamos a hacer? Y eso, no veo, no veo la plata aquí. Y yo decía, ¿y cuánto me vas a dar? No, por nada, yo lo voy a hacer igual, pero es que estoy juntando para unas palomas y a veces Miguel me decía, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si me ayudas a recoger todo el maíz, el viernes, ¿cuánto va la paloma? No, veinte pesos la paloma, ok, yo te voy a comprar la paloma. Ya era un deal de arroz por azúcar. Ya, está bien. Yo esa semana, yo quería ya que llegaran las dos de la tarde y me gustaba también la escuela, yo fui a llegar a la escuela, pero la tarde me entusiasmaba y entonces después llegaba mi amiguito y decía, coño, compraste las palomas, guau, oye, no, mi papá no me quiere dinero para las palomas, no, los tuyos sí que son buenos y a veces yo, para no hablar mal de nadie, decía, no, sí, mi papá me dio el dinero para una y yo compré la otra y la había comprado yo nada más. Mi papá nunca me dio así como dinero para qué comprar nada. Entonces, lo que siento es que cuando yo ya crecí un poquito más y veía que le quitaba la cafetería al otro que hoy está cerrada que mañana el pan con todo, siempre yo decía, pero ¿por qué esto no funciona? Porque veía claro cómo hacerlo funcionar y por eso digo que Estados Unidos es un país que se hizo como el zapato para mi pie. Ay, sí, uf. Porque siento que nadie se me mete en el medio, nadie me dice, no, no hagas esto. Claro, no, totalmente, yo de hecho, yo no sé cómo yo nací en Cuba, yo nunca entendía nada, yo siempre me sentí americana. Yo creo que me pasé muchos años así buscando también, uno siempre crece diferente en algo, pero algo que me ha caracterizado siempre, 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 es que soy curiosa y cuestionadora. Tengo una curiosidad slash cuestionarte interesante que a veces cae mal si no lo manejo bien y entonces como que cuestionaba cosas. Es raro que me des una orden y yo la siga así inmediatamente, yo tengo que entender. Una vez que lo entiendo, ya si no, there's no going back, pero yo necesito entender por qué y esto me disparó para atrás mucho tiempo porque de niña, bueno, ustedes saben, mi papá tuvo problemas con el alcohol, etcétera, entonces mi papá llegaba borracho a la casa y se ponía a hablar conmigo y yo en vez de decirle sí, papi, sí, e irme a la cama, yo me ponía a debatir con él. Me meto una persona que estaba evidentemente no en su súper sano juicio en ese momento, pero me costaba mucho decirle sí, tienes razón, para irme. Incluso cuando mi mamá me decía, ya, pero corta eso, déjalo, yo no. Yo necesitaba decirte que yo no entendía nada de lo que tú me estabas diciendo, que yo no estaba de acuerdo y quedarme hasta las 2, 3 de la mañana hablando con mi papá en vez de hacer lo que hacía mi hermano, por ejemplo, mi hermano lo tiraba al goco, sí, sí, papi, sí. Y eso, de niña, yo decía, contra, tengo este problema que no puedo como ya decir, está bien, pero ya desde adulta lo he sabido manejar, hay veces que cuando estoy hablando con alguien que no me, no me agrada la conversación, yo ya sí, no he hecho esa batalla, antes echaba todas las batallas, o sea, yo estaba hablando con alguien y era, hasta el fondo, pero ya no, ya las escojo, ya sí. A mí también me pasó eso ya. Ahora hablo con gente que no es que tengan que pensar como yo, pero que yo disfrute el hablar, que no sea como muy, muy tonto. Tengo un amigo que soy yo mismo por dentro que me dijo, ya no pesques más donde no hay peces. Está bueno, está bueno. Yo no pesco en piscina. Está bueno. Entonces, hay veces que solo quería echar la pelea para simplemente egolatramente darte la paliza y sentir que te gané la conversación. Actualmente, no. Actualmente, tampoco. Y yo creo que eso es lo que ya el pueblo cubano no tiene en lo absoluto. Ya, es esto y es lo que hay. Es la aceptación. Por eso fue que le creyeron a Fidel por eso mismo, ¿por qué? ¿Contra? ¿Por qué va a venir? A ver, ¿qué tú me estás vendiendo? Y analizar el producto completo, el camino completo. No coger shortcuts. Ah, ya, nos fuimos de este gobierno, ahora este otro va a ser mejor al seguro. No necesariamente. O sea, esa obsesión de coger shortcuts de atajos. Ya, ya, si no es por aquí, es por aquí. Y no analizar, no cuestionarse. Ok, yo vine al mundo. Clásica pregunta que yo me hacía niña. Yo vine al mundo a vivir esta hambre y esta miseria. No puede ser. Yo me renegaba a creer eso y yo he hecho un ejercicio con varias personas, Ariel, una de ellas, la mamá de Ariel, el papá, las hermanas, todo el mundo. Y yo le hacía esta pregunta. Cuando tú veías películas, tú no te preguntabas por qué tu vida no era así. Nadie de los que yo le he preguntado, déjenme esto en los comentarios. Cuando ustedes eran niños y veían películas americanas, las que podían poner, y ustedes veían todas las casitas lindas, todos los niños limpios, no tenían moco o nada, todos los zapáticos bien, mochilita, merienda. Tú nunca te preguntaste por qué mi vida no es así. Yo todos los días de mi vida. Mi pregunta existencial de niña era por qué mi vida no es como esta vida de las películas. Le hacía esta pregunta a mucha gente y me decían por qué es una película y yo decía pero es que las películas tienen que ser basadas en algo. El mundo, el director de la película no se pudo haber inventado un mundo inexistente. Vino un bus, recubrió a un niño y lo llevó a la escuela. Eso tiene que existir en algún lado. Sí. A mí me impresionó comprobar que lo que veía en las películas era así. Ah, yo, él y ese todos los días de mi vida yo me preguntaba de niña por qué mi vida no es como la de las películas. Yo sé que hay un mundo ahí afuera normal que esto existe. ¿Tú sabes qué? Me rebotó todo. Cuando visité la universidad de Georgetown en Washington esa gente bueno, la mejor universidad para ciencias políticas y ahí existe la casa con nombres. Tienen como seis hermandades que existen en muchas universidades y tú eres de esta hermandad y tú eres de la otra que era como la facultad en la UCI a nivel de juego y compiten y todo y cuando yo vi que tenían su pullover su casa de encuentros y reuniones y las cosas yo dije venga American Pie es verdad es más American Pie es light no he ido aquí a universidades así no he tenido esa experiencia pero es no peor quiero decir es más rico y diverso el asunto todavía eso son miradas a un fenómeno la cultura universitaria como campus de de aprendizaje pero también de locura de aventura de todo es loco las cosas que se ven en yo a una universidad que fui ahí en no sé dónde ¿de dónde fue esa universidad? bueno fui a una universidad importantísima que en en había estaban experimentando un sistema sin aulas wow era una cosa impresionante salones con sofá no sé qué y se sentaban ahí como en la sala de la casa y el maestro mientras preparaba un café una cosa oye chicos no sé y esto que estamos haciendo era una clase profundísima de filosofía de todo y aquel tirábamos el piso y el otro y ahí con la lacto en las piernas o qué sé yo y era como romper el juego de autoridad para que tú te sintieras que puedes cuestionar también que puedes cuestionar y todo y había cosas pero entonces había otra aula que no era así que era de otra cosa y es como la universidad es un laboratorio donde se hacen miles de experimentos gente por ejemplo la fuerza que tiene la fuerza política de los estudiantes de la universidad y hacen sus actos y eventos y propaganda para las elecciones hacen propaganda apoyan a sus candidatos los negocios estudiantes universitarios que con los inventos que están haciendo la universidad ya cobran millones de dólares de patentes la universidad cobra una parte y ellos cobran otra o sea son niños ricos porque están creando una vacuna y yo decía que guayabas esto es loco ah eso fue en Gainesville ah ok fui a ver una conferencia de la universidad de Gainesville y cuando veo todo lo que hay allí además las porristas obviamente tenía que mencionar las porristas pero no era el fenómeno de que se veían sexy que sí pero no es eso pero es cool nada lo que me impresiona es que yo lo que había visto era la política y yo decía esta huevada existe esta huevada existe y es que es increíble pero yo creo que yo creo que la humanidad ha evolucionado gracias a gente curiosa a gente que se que se pregunta cosas que se cuestiona entonces ¿por qué? ¿por qué? la gente en Cuba no se cuestiona lo mismo ¿por qué? ¿por qué? es tan fácil darles una como no somos prósperos por el bloqueo come on man yo otra pregunta clásica que yo la hacía hasta los profesores ¿pero para qué quiere Estados Unidos a Cuba? la gente me mira pero a ver ¿para qué quiere Estados Unidos a Cuba? ¿para qué? si Cuba es un país super pobre y no produce nada tendría que a Estados Unidos meterle un montón de dinero ¿para qué esto? ¿pero para qué si ya con Puerto Rico tienen? pero si la mitad de Estados Unidos está deshabitada entonces el centro de Estados Unidos son millones y millones de kilómetros cuadrados de tierra que no hay un alma yo preguntaba eso aquí tierra el 80% de la población está concentrada en el 5% del territorio a los dos costados entonces Estados Unidos si algo no necesita es una pequeña islita en un lugar yo te lo juro que actualmente todavía lo sigo pensando si Estados Unidos quisiera Cuba ya fuese ya de ellos los fusiles esos caen bueno el tiempo se agota se agota y en resumen pierdo más la noción del tiempo en resumen estoy cada vez más convencido de que algo grande tiene que pasar en Cuba ya se ha dicho tanto que a veces uno lo piensa y no lo dice porque no quiere pecar de que te digan comentario que confieso lo odio lo odio porque porque insiste como en quitarme la esperanza o sea si tu ves una persona que dice yo creo que un día me voy a hacer millonario bueno eso lo hace un montón eso para que haces eso o sea si el cree que puede ser campeón olímpico si el cree que puede o un logro pequeño un día me voy a comprar mi casa porque no se puede comprar 20 entonces tu dices coño yo creo que la libertad de Cuba y tu me ves entusiasmado con eso que ganas tu en demostrarme que Cuba es imposible que sea libre no hombre no una cosa es que tu digas coño ojalá me han pingado que bueno esta difícil obviamente por esto por esto y por esto y por esto pero hay personas demasiadas demasiado convencidas de que eso no puede ser posible incluyendo y principalmente los que viven en Cuba y tú no vas a lograr nada de lo que tú estés convencido que no lo vas a lograr de hecho la fórmula para lograr cosas suele ser lo contrario suele ser lo contrario así mismo yo el tema de Cuba es imagínense es un tema que uno sufre desde afuera pero a veces es increíble como uno lo sufre más que ellos allá adentro y nadie va a venir a rescatarte oíste nadie no existe yo creo que ese speech cánsense cubanos yo creo que no es tanto cánsense porque cansados deben estar y hambrientos todos la isla entera yo creo que el mensaje es llénate de ganas de vivir la verdad llénate de ganas de vivir y hay veces que queremos un gran cambio sin nada duro pasando no existe no existe y yo hice un research de la cantidad de países son varios los países que han derrocado dictaduras señores con simplemente tirarse la calle claro han habido muertos han habido heridos ha corrido la sangre va a correr entiéndelo pero pero después que pase eso van a ganar nadie puede con un pueblo entero si si y desde niños por eso que decía Aliezer educa a tu hijo apóyalo si todos los padres le hubiesen hablado claro a los niños de chiquitico hubiésemos vuelto todos juntos locos a los profesores y se hubiese empezado a crear una revolución porque la palabra revolución la tienen contaminada estos malditos dictadores pero la palabra revolución es linda la revolución es cambio entonces hubiese habido una nueva revolución llénense de ganas de vivir es mi mensaje nadie te va a rescatar nadie si no te rescatas tú mismo si todos se unen yo creo que este es el momento perfecto y si no bueno Cuba eligió la dictadura tú sabes cuando llega la dictadura tú sabes cuando llega el comunismo pero tú no sabes cuando se va ese es el peligro más grande que está pasando América Latina pasó con Venezuela tú votaste lo dejaste entrar ya ahora para sacarlo toca que corra la sangre no hay de otra oye se me acaba de pero en realidad para que veas el 100% de las dictaduras comunistas que se callaron en el mundo fueron casi 40 si son varios yo tenía ahí todos los nombres pero no corrió la sangre ni por un examen siempre el y ese siempre te dan golpes siempre coges gente presa pero no pero digo porque la frase a veces asusta bueno corrió la sangre no corrió en Polonia no corrió en República Checa no corrió en Rumanía no corrió en Estonia ni en Lituanía ni en si es una frase heavy es que no mataron ni a uno que pasa que la única que mataron a uno fue a Jochevsky y la mujer si pero bueno al dictador y su esposa van a tomar gente presa van a dar golpes pero siento que hay mucha gente que pone como la excusa yo no quiero poner el muerto y ningún polaco quería poner el muerto por eso salieron 19 millones de polacos para que no hubiera ni un muerto entonces la masividad es la que hace que no haya violencia si yo tengo un arma para dispararle al pueblo y yo veo que vienen cuatro personas caminando para arriba de mi es mil veces más probable que yo pierde el gatillo que si veo que viene un millón un millón de personas corriendo para mi yo me rindo no tengo un millón de balas entonces la masividad es la que hace que desaparezca la violencia y es curioso el caso de cubanos es un tema curioso para mi porque mira que son guapos los cubanos mira que los cubanos son guapos se fajan se meten machetazos puñaladas yo viví en un barrio bien heavy había un niño de 14 años que ya había dado puñaladas ok y estaba en una escuela de esa conducta yo no sé se tiran al mar ah pero salir a la calle y que me den un palazo no es una valentía interesante la valentía del pueblo cubano a mi me daría más miedo tirarme al mar 90 millas que tú no sabes ni si me va a comer un tiburón cuánta gente no ha muerto que necesita libertad entonces una valentía un poco interesante no les estoy tirando al pueblo cubano pero si me decepcionan a veces en general como pueblo no es nadie específico esa como cogen el foco de cosas totalmente irrelevantes y lo importante de verdad no le prestan atención entonces si a veces me siento defraudada pues estamos en un lugar con libertad de expresión no te reprimas nada muchachos he disfrutado mucho esta conversación hoy estamos no sé si te diste cuenta que estamos como en un mood tranquilo pero profundo tranquilo pero profundo es nuestro primer podcast grabado como son el 100% de los podcasts la anomalieramos nosotros y obviamente lo estamos haciendo para que sea mejor claro y poder editarlo enriquecerlo pulirlo y además y muy importante transmitirlo en máxima calidad de imagen y sonido y que usted lo pueda ver en un horario que ya usted comió se bañó y estás listo para relajar tampoco se puede ver sin bañarse para que sepa listo para relajar así que te deseo una feliz noche y una noche también hot en llamas déjennos en los comentarios es muy importante que comenten que nos dejen sus opiniones de los temas en los comentarios porque en el siguiente programa vamos a estar leyendo los comentarios los mejores y los peores también y los temas que quieren que tratemos también sí besos los quiero en llamas